José, ya pasan esas verduras al baño de hielo. ¿Dónde están los filetes que les pedí? ¿Y por qué no están los pescados marinándose? ¡Venga, gente, gente! ¡Hay clientes esperando! Mi amor, ¿sigues aquí? Sí, papi. Debes de estar mucho en tu cocina. Estoy bien orgulloso de ti, princesa. Me encanta que quieras ayudar y que siempre estés aprendiendo. ¿Sabes por qué? Porque un día este restaurante va a ser todo tuyo. Y también para Frida. Sí, mi amor. También de Frida. Pero a Frida no le gusta atender a los clientes ni le gusta cocinar.